¿Su tío? Sí, ese es el parentesco que tienen. ¡Hola, Feo! ¿Jugamos a los superhéroes? Hola, Nico. No tengo ganas de jugar. Estoy triste. Acabo de perder a un amigo. ¿Un amigo, dices? ¿Qué te ha pasado? Mitriani, ¿por qué no empiezas la historia por el principio? Y que sea más alegría. Pobrecito, da mucha pena. ¡Sí, empieza por el principio! Sí, claro, desde el principio. Todo empezó una mañana en que Katy, la mamá de Feo, estaba muy contenta. He recibido una carta de mi hermano. Dice que viene a pasar unos días aquí. Es el inventor ese del que tanto nos hablas, mami. El que se fue a Australia hace muchos años. Sí, Max es todo un sabio. Creo que en Australia se ha hecho millonario con sus inventos. Él sí que es un buen ejemplo para vosotros, niños. Es un triunfador, no como otros. Papi, te estás untando la corbata.